Concejal Marcelo Julien, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal que os os confía y obrar en todo de conformidad con la Constitución de la Nación, de la Provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demanden. Gracias.